Y que me importa Que me importa a mí Que tú no me quieras Que me importa a mí Que tú no me ames Que me importa a mí Que tú no me quieras Que me importa a mí Que tú no me ames ¿Qué tal lo mismo si me quieres o me odias? Por mi parte la cadena se rompió Me da lo mismo si me quieres o me odias Por mi parte nuestro amor se marcha No más mentiras No más engaños Basta ya Y por fin se rompieron las cadenas de hipocresía Como tú bailas y te vacilas Como te mueves, como tú gozas Oye chiquita Que me importa a mí Que tú no me quieras Que me importa a mí Que tú no me ames Me da lo mismo si me quieres o me odias Por mi parte Por mi parte la cadena se rompió Tú te alejaste Tú no pienses que estoy llorando Yo tengo muchos amores Y me estarás despertando allemaal ¡Cece!! ¡Ey, ey! ¡Gosta!! ¡Ceci!! ¡Ey, ey! ¡Toma!! Y como dicen los cusqueños Muyo, muyo, erispa Tú soy, tú soy guarnicha No te equivoques Sábado, runas del Perú